hola chicos que tal están aquí estamos en un nuevo videito y esta vez a petición del público voy a jugar con cámara aquí arriba está mi cámara arriba a la derecha y creo que pregunté mal porque la pregunta que hice fue acerca de los directos pero no acerca de la cámara así que no estoy seguro si también valía para los vídeos normales así que si los vídeos normales lo quieren sin cámara me avisa nada más y yo lo cambio así que vamos directo adentro ok estoy viendo que tengo un pequeño problemita y es que no se escucha el juego no tengo idea pero he reiniciado la pc y no se escucha absolutamente nada el problema ocurre porque porque abro lo que ese y una vez abro lo que ese el juego se queda en silencio incluso cerrando no así que supongo que tendremos que jugar así y como primera partida ok será algo tipo de lucky blogs pero creo que estoy 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 bugeado por favor sálvenme 3 2 1 aparecería no aparecer eso aparezco pero con daño genial tengo un arco super bonito ese señor va a volar no sabe rita como si te quedo viva ahora me va a mirar y me voy a enamorar tengo un par de texturas diferente ya que como no voy a estar en la serie de minecraft he decidido otra vez nadie he decidido cambiar el de texturas algo más amigable venga hombre de nieves venga palito para qué sirve el palito un bloquecito que casi me mata de hecho pantalones que no me sirven este señor se lo ve muy muy en problemas venga venga señor yo le ayudo vamos a liberar de esa prisión corpórea perfecto venimos por aquí nuestra siguiente víctima está saltando feliz perfecto se ha caído regeneró vida corro pero es mi guardián no creo que sí venga confío mi guardián el señor está viniendo muy tranquilamente y yo soy muy agresivo señor venga venga que está estaba haciendo señor tiene esto me puede gustar mucho y además un poco de comida también estaría bien venga buscamos comida que de hecho es la mejor que hay y como tengo un campo de protección esto me salvaría de alguna caída y como ésta no va a reventar el señor dice la espera señor ni se lo espera bueno donde señor hoy que es esto que es esto era bonito de peso esto será cámara está ahí yo estoy acá es un poco difícil hablar y ver a la cámara al mismo tiempo se mantó a mi hombre de nieve se mató lo que tengo en la mano es un anillo de peso lo que hace es que anula todo tipo de empuje pero solamente lo tengo que sostener en la mano vaya vaya es así fue trágica pero bueno estamos de nuevo con este buqueo súper extraño se me voy a mucho el minecraft cuando abro o bs no sé por qué está pasando esto perfecto igual vamos a ganar no se preocupen y y ahí está pero y que había un hacker y que había un hacker este arco dice que congela pero congela y tengo otro barquito ya he hecho aquí para mí venga que toca nada al parecer estamos siendo muy timados y nos están viniendo por esta zona vamos a ver qué encontramos por allá no estaba viniendo de la parte del barco eso venga la madura completa y por aquí un poquito de nada genial y nos tocó un poco de comida creo que lo vemos no se puede comer un arbolito un poco de obsidiana si no me equivoco y el zombie habrá muerto ahora si bien está viniendo el señor en aquí uno contra uno yo puedo contar todos no importa armadura sin armadura igual hago y con armadura mejor vieron como ese señor quería venir a pelear me fue al centro y el centro vino aquí solamente para agarrarme perfecto y esto genial creamos 6 este tipo será otra víctima el primero te va a caer un rayo señorito luego te va a caer un espalazo 2 de hecho 5 con el fuego rompemos todo lo que podamos y vamos corriendo vamos corriendo apenas rompamos todo esto y aspirado 7 y va a ser los dos y votas y que son de maya y esto también epa y ese hay un goling pero señor se vinieron te voy a buscar te voy a encontrar y voy a resolver las cosas como a mí me gusta resolverlas si está viniendo ese señor ahí te quedas esas jugadas no la van a ver en ningún lado line o se pide y medio miedo ok este señor que está haciendo ya te puedo matar creo ya muchísimo contigo ya muy abril señor muy abril usted acá traje más creo que tenía un uno de rayo que justo lo había quitado quería hacerle daño para que no se escape pero no lo tenía en la mano venga estoy concentradísimo toma rayo a dónde a volar bueno a que me a que me genial hola señor y buenas qué tal le va corro 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 porque si no me quedo encerrado hoy solamente quedaba él y qué le pasó al otro ok chicos última partida del día vamos a ver qué tal se nos va se nos da ya no sé hablar en la comida y un poco de bloques que es lo primero un anillo de un amuleto pesado un bloque que no podemos sacar venga venga que es esto una parita de dragón lo que hace es que deja un camino de fuego nada interesante y aquello casi me caigo señor que me hacen es esperándome señor venga herramientas completas no sé qué es esto una en el perro y poco más otra payita me la puedo poner no me la puedo poner aquí tengo cositas cositas encantadoras señor tengo casco tengo una espada que hace siete años seis de año pero tiene una habilidad oye menos mal tengo este amuleto y no me puedo empujar lo que no sabe este señor es que por ahí no va a salir sin mi permiso así que hablemos de cosas señor usted y yo aquí y ahora usted y yo aquí y ahora hablemos de cosas wow o sea así que latino me dio muchos golpes yo casi me caigo venga salimos tranquilamente saltamos bien tenemos ballesta no necesitaremos bloques ya que tenemos una varita esta varita y voy a mantener una enderpearl en la mano si acaso esta cosa falla no lo conozco aún ah con que amigando con que amigando era la cosa perfecto perfecto buena esa ok sé que dije que el anterior era la última partida del día pero creo que nos va a quedar un poco corto el video así que ven vine a la siguiente partidita y comenzó un poquito rápido la próxima partidita del día perfecto nos llevamos todo y así podemos ya empezar a pensar en cosas estratégicas de verdad esos tipos me iban a empezar a buscar ya los conozco ya por aquí directamente y un creíste señor no sé directamente por esta zona carne carne ropa opciones de velocidad de salud instantánea yo me tomaría una de velocidad y salga y no tengo bloques que no va a ser bloques pero acá había un señor creo que ya se murió sí oye lo de murió no voy no voy